hola a todos estoy en vancouver y estoy con un amigo rj a punto de salir de road trip por siete días y creo que va a ser un viaje increíble no hay duda pero hoy les quiero hablar sobre un tema que puede ser algo confuso y es la diferencia entre el formato raw y jpeg un poco de sus pros un poco de sus contras y bueno es algo que a mí personalmente me costaba un poco de trabajo entender al principio porque no sea simple vista a simple vista se ven prácticamente igual pero vamos a ver las diferencias y que pudiera ser mejor para ustedes y bueno rj también es un creador de contenido desde aquí de vancouver y probablemente ahorita esté trabajando en el comercial que va a ser para toyota así que vamos a ver qué está haciendo ya comenzar con esto aquí estoy con mi amigo rj hola él es rj y vamos a grabar ahorita un video para él está armando su cámara y cuál va a ser el plan en inglés ya so i'm just gonna get carlo to i'm gonna get carlo to go towards me with the gimbal and i'm gonna be standing there and doing a shot of me and basically the lens is just gonna go all the way up to my chest and then it's gonna be a quick transition later when we did you can i tell them yeah when we go hike up the mountain up in squamish i'm gonna be transitioning from there where i also get him to do a quick shot of me but this time he'll be walking away so that way the two sequences is that this camera is gonna be walk going towards me with this backdrop and then when we get to the mountains it'll be going away from from me so that's kind of like the two sequences that's happening great sounds like a great plan let's do it it's a great plan una regla general para hacer videos según creo que es solo una regla en general un buen un buen blog tiene road trips y viajes y cosas cool todo esto que vieron estuvo grabado con una sony a 6300 y un 16 milímetros 1.4 gran lente para los amantes del bokeh y para los que no saben que es bokeh es este desenfoque que se hace con la cámara y que todo el fondo queda pues borroso tal vez dejaré esto para otro vídeo pero todas estas fotos que vieron fueron tomadas en raw y ahorita les voy a explicar por qué así que la pregunta es raw o jpg estos dos son formatos muy comunes que se utilizan en la fotografía pero hay una diferencia abismal entre cada uno de ellos entonces porque estarían tomando fotos en raw y llenar sus memorias con 100 fotos en raw si podrían estar tomando fotos en jpeg y tener mucho espacio para cientos cientos de miles de fotos bueno no cientos de miles exageré un poco pero hay muchas cosas que considerar antes de pensar en cuántas fotos caben en una memoria una foto en raw es un archivo descomprimido del que tendremos la información de los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor el sensor de la cámara y nos va a dejar editar las fotos con mucho 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 más detalle y nos dará muchas más posibilidades en la edición en cambio un jpg jpeg es un archivo comprimido del que no tendremos toda esa información y cuando editemos las fotos no nos va a dar el resultado más óptimo por lo mismo que la foto no tiene toda la información así que si queremos salvar sombras o luces colores etcétera no los vamos a poder salvar porque esta información simplemente no existe hola ya tiene dos días que regresé del hiking que vieron hace ratito y la verdad es que fue un hiking de tres horas de subida dos horas de bajada y no sé si estoy muy acostumbrado a esto de los hikings pero no sé creo que no fue mucho lo mío y la verdad es que todo lo de grabar y así fue bastante complicado después de tanto tiempo de trabajo así que creo que simplemente pensé que podría ser mejor terminar el blog aquí y terminar a dar los puntos que llevábamos repasando entonces vamos a hablar del formato raw y que tener en cuenta si vamos a utilizar este formato así que los primeros puntos a considerar si van a usar raw son que bueno al tomar las fotos en raw este te da toda la información captada por el sensor y pues en realidad toda la información al 100% tal y como es esto sin que la cámara aplique un proceso o una edición preestablecida sobre la foto así que bueno ese es un punto y otro punto a considerar es que necesitaremos un software para poder ver y editar nuestras fotos en raw pero conseguir estos programas no estaría difícil de hecho es una es algo muy muy fácil y muy necesario si quieres editar tus fotos lo más profesional posible y para esto está lightroom capture one photoshop y todos estos programas nos permiten trabajar las fotos en este formato y creo que todos hemos escuchado hablar de ellos son son muy comunes y si tu intención es ser más profesional en la fotografía definitivamente lightroom es la mejor opción photoshop también pero yo en lo personal lo utilizo para añadir cualquier cosa extra a la foto o hacer ediciones de otro estilo como borrar elementos en la foto que elementos que tal vez pudieran no querer agregar destellos etcétera pero simple edición de color lightroom tiene todo lo que necesitas prácticamente todo para dejar una fotografía al 100 tal cual y como es lo tienen ahí pero regresando a este formato es un formato sin compresión por lo tanto un archivo raw pesa mucho más que un jpg así que una memoria tal vez no bastaría para tomar muchísimas fotos pero yo en lo personal no soy de los que toma tantas fotografías durante una sesión tres o cuatro fotos don siguiente locación pero yo sé que hay muchos que toman cientos de fotos para encontrar la mejor foto sé que es válido pero si eres de los que prefiere esa forma recomiendo totalmente cargar con más de una memoria porque es probable que porque es probable que se llene antes de lo que imaginas por otra parte dado que la cámara no procesa la imagen notarán que la foto tiene tal vez menos contraste nitidez pero mucho más información en las sombras y luces y esto puede ser raro si piensas o se ve mejor la jpg en cambio esta se ve menos pro sin embargo el roso necesita ser intervenida en alguno de estos programas y no hay duda que tendrás un mucho mucho mejor resultado que en la jpg y bueno para los fotógrafos que prefieren editar en su celular puede ser una tarea complicada tratar de pasar los archivos raw al teléfono pero existe la opción de poder transferir sus archivos raw con un cable llamado otg adapter o on the go pero sinceramente creo que no es tan práctico siempre editar en la computadora de esta forma puedes ver mucho mejor tu foto y en vez de estar ahí como sin ver nada no creo que no es una muy buena opción entonces lo que queremos en nuestras fotos es el menor proceso posible realizado por la cámara y una de las mayores diferencias entre ambos tipos de archivo es la profundidad de color de cada bit una foto en raw es de 16 bits mientras que un jpg es de 8 bits esto significa que una foto en raw ofrecerá un color más natural y unos degradados más suaves a la vez que soporta más ajustes de edición que una de 8 bits al final lo que lo que quiero yo personalmente es la mayor calidad en mis fotos entonces si les gusta dedicar tiempo a editar fotos muy 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 detalladamente y quieren un gran una gran calidad en la foto definitivamente me iría por raw si necesitas solamente algunas fotografías casuales para facebook o para instagram es algo que no te exige una calidad absoluta entonces jpg es una excelente opción aparte de esta forma no tienes que preocuparte por el espacio en la memoria siempre es un dolor de cabeza yo sé yo yo siempre prefiero llevar mis más memorias y activo la opción en mi cámara de tener ambos archivos raw más jpg de esta forma si hay alguna foto que me gusta y me puede servir para hacer una historia en instagram o estoy en medio de la carretera puedo enviar el archivo jpg a mi celular y subirla inmediatamente inmediatamente así que no hay duda para mi raw es la opción escriban en los comentarios ustedes que prefieren cuando van de viaje y si les gustó el vídeo no olviden suscribirse eso sí claro youtube es algo que frecuentan y les gusta denle like al vídeo y todavía tocan más aventuras bueno tocaban es más aventuras yo yo sé este road trip no fue mucho lo mío pero vendrán más road road trip si dejen sus comentarios denle like al al vídeo y creo que nos vemos la próxima vez no olviden suscribirse no no olviden darle like si no olviden darle like no like suscribirse follow follow tantos términos social media la audio pero bueno no olviden no olviden seguirme en instagram también y nos vemos la próxima vez peace peace